Studio Life, man, drip season, la época del drip Wavey, con treonza en el vaso estoy yo wavey Prendo pilas todos los días, this is daily Si me debes nigga, fuck you, pay me Fuck you, pay me Wavey, con treonza en el vaso estoy yo wavey Prendo pilas todos los días, this is daily Si me debes nigga, fuck you, pay me Fuck you, pay me En la calle no te endeo, de que en la calle todo se paga Respeto estos manitos, siempre da la cara Y antes pide con quien te ayuda cuando estás en Málaga Balancé la energía de la galaxia y tu karma Wavey, y siempre ando arrebatado No importa un carajo cuando me miran de lado No me paga tu low bill, entonces por qué preocupado Balomo cállese y muévese del lado Wavey, con treonza en el vaso estoy yo wavey Prendo pilas todos los días, this is daily Si me debes nigga, fuck you, pay me Fuck you, pay me Hijo de dual, ya está la muerte y que nunca lo equivoque Los salvajes tan activos, a todas horas a los fuckers La llamada yo le hago y me bajan par de doce Nos enfrentamos con el diablo si le toca que lo topen Baby, de los pies a la cabeza siempre daily Con un piquete surfe, nunca maybe Fuck you, pay me, fuck you, pay me Cambio el panorama, par de grama y se me antoja Hasta que no me lo den, vengo a mil millas por hora El mundo entero va a sentir el kit de mi zona De eso yo me encargo la misión de toda hora En mi crea y de un año pa' que vean Como que se corona y se controla la marea No me crea el que te jura, mejor el que te enseña Mucha bla, bla, bla y son pocos que demuestran Wavey, con treonza en el vaso estoy yo wavey Prendo pilas todos los días, this is daily Si me debes nigga, fuck you, pay me Fuck you, pay me Wavey, con treonza en el vaso estoy yo wavey Prendo pilas todos los días, this is daily Si me living nigga, fuck you, pay me Fuck you, pay me Drip season